Muy buenas a todos, gente de youtubers, Revisión 09 y aquí os traigo un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y en esta ocasión chicos, como veis, os traigo un nuevo vídeo, Satan Tremodo Online En el cual como veis chicos, si, os habéis fijado bien, PetaPlay 3.2 para Andri En fin chicos, basta con deciros de que este mapa está precisamente dedicado para mi cumpleaños Es decir, hace ya una... una semanita y pico ya que de eso Pero bueno chicos, en efectiva quería dar muchas gracias a Fikama, el creador del mapa Porque nos ha hecho un pedazo de regalo, literalmente Con un mapa cargado de lanzagranadas, explosivos, va por la noche, es lluvioso, hay tráfico, no hay policía Pero sin embargo es que hay 20, bueno hay como 10 personas prácticamente con todos los NPCs y todos conduciendo Y como ya sabéis, nosotros no tenemos blanca ni siquiera ni para la armadura Así que vamos por aquí a ver una partida de las grandes En la que prácticamente vamos a estar volando por los aires el 90% del tiempo Señores chicos, si ahora mismo estáis a punto de, bueno, de fliparlo con todo lo que viera ser una buena matanza Aquí es lo que vais a tenerlo en potencia, porque prácticamente me acaba de hacer una caída Me está haciendo caídas esto bastante hermosas y nada más empezar, bueno Bien, vale, vamos a ver un momento esto porque esto ya es seria, no, esto ya es seria mierda Hombre chicos, vamos a ver por aquí 4 FPS nada más hay que comenzar por aquí Para empezar bastante bien, porque yo veo que por aquí como ya sabéis Ya empezaba un poco a notarse el ambiente de que, hostias, esto va a petar Pero es que está petando bien, eh, me cago en la puta chicos Empezamos por aquí bastante bien, como ya sabéis Pero todavía es que yo creo que con todo el tráfico y con todo lo que tiene que venir En medio de una autopista como esta Fijaros un momento chicos, a lo que nos vamos, joder Dios, esta mierda es injugable, eh, esta mierda es injugable Vamos a ver un momento chicos, a ver si nos podemos escabullir sea como sea Dirigirnos, bueno, y encima no paran de llegar coches, fijo Bueno, fijaros, fijaros, es que hay una bomba de lag literalmente Aquí lo que vamos a empezar es con mierda seria, eh Y lo demás son tonterías chicos Como veis por aquí los coches atando por los aires, las personas volando Pero bueno, que a nosotros nos importan más los jugadores del equipo contrario Las presiones también muy importantes por aquí como veis Pero sin embargo si nos podemos, eh, gilipollas Si nos podemos despachar los del equipo contrario la verdad es que mejor Y si evitamos suicidarnos, 15.000 veces mejor en este caso En fin chicos, ya que estamos por aquí Como ya sabéis se está cociendo una muy parda Llena de explosiones y llena de todo Porque vamos a ver que es lo que hacemos con este usuario Que estamos por aquí a punto de matarlo y nada Esta mierda es que no hay quien cojone la controle A no ser que no vayamos por esta zona del campo Lo cierto es que si giramos la cámara mínimamente Ya se nos cae a 10 fps rozados, eh Madre mía chicos, es que de verdad La partida está muy bien, eh La partida está muy bien porque no paran de llegar camiones No paran de llegar nada En los servidores de GTA tienen que estar hechos jodid... Bueno, hechos mierda O sea, están por aquí diciendo Hijos de puta, terminan la partida ya En fin chicos, la verdad es que esto es increíble Vale, como actividad la verdad es que es preciosa En este caso Estamos continuamente destrozándonos Y volándonos por los aires Y en este caso la verdad es que es muy difícil Aniquilar a alguien si no lo tienes Justo enfrente de la mira el lanzacohetes En fin, que como ya sabéis Es como cualquier otra partida de lanzacohetes Que tendríamos por aquí De momento vamos ganando Y estamos bastante bien en ello Pero vamos a intentar esforzarnos un poquillo más A ver si podemos intentar apuntar al enemigo por aquí Y acertarle de vez en cuando a ser posible Y en este caso a ver si nos evitamos suicidar Que ya nos ha pasado un par de veces Y la verdad es que es algo que no pinta nada aquí Vamos En fin chicos Que como ya sabéis En lugar de quitarle puntos a nuestro enemigo Vamos a ver si se los damos de alguna manera Y en este caso chicos Si que se me había ocurrido una pequeña cosa Vamos a intentar probar por supuesto Intentar acercarnos Mira Espérate un momento Porque por aquí los despachan a todos en 5 segundos Chicos Es que no tardan nada realmente Con tanto autobús policial Tanta mierda de esta Y tanto Barril de gasolina obstruyendo el camino Lo cierto es que por aquí es muy 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 difícil Vamos Tenemos la vista aquí clara O sea Está esto lleno de mierda completamente Wow En fin chicos No hay ni siquiera nada que comentar Porque como ya sabéis Están simplemente los camiones y todo lo demás Chocándose En esta clase de actividades Lo normal sería terminar al menos Como unas veintitantas muertes O algo así Bueno Claro Acompañado de las treinta bajas Veintitantas muertes Y seguramente Toda la ración de hostias que nos espere Lo cierto es que de momento Para la partida que queda Hombre Por ahora se nos está lidiando un poco más Ya no hay tantos efectos de fuegos Y de pollas y tal Porque esto Lo de antes era injugable Dan 10 FPS o 4 o 5 Vamos En este caso chicos Como ya sabéis Se controla un poco mejor Sigue habiendo lagazos de la muerte Pero bueno Se controla Bueno a no ser que no miremos para allá Vale Se nos va bastante bien Vale En fin chicos Que vamos a ver esto un momento Porque mientras tanto No nos paran de llegar coches No nos paran de llegar vehículos Y todos actúan como acojonados Y ahí tenía una double kill preciosa En fin Me hubiera podido rematar dos en un instante Pero bueno Chicos Ya que estamos por aquí Último minuto antes de la actividad Bueno Ganamos rotundamente No hace falta decirlo Pero que sin embargo Vamos a continuar hacia adelante Chicos Que con todo esto Vaya matanza más grande Que estamos haciendo Por dios Es que Está petándonos la play Vale Estamos reventando completamente La play 3 Pero es que en este caso También estamos reventando Medio los santos Joder Fijaros un momento En como está quedando todo esto O sea La verdad es que es impecable Vamos Porque es que no queda Ni un solo tío Que no esté muerto Fulminado Y con un cohete en medio Subano En fin chicos Todos los jugadores de por aquí Hemos pillado La verdad Hemos pillado bastante Pero en este caso Unos más que otros Y lo cierto es que por aquí Chicos Hay para divertirse Bueno Hasta arriba Es que es jugar A ver quién cojones Le encaja un lanzacohetes En todo el resto del culo Al compañero Literalmente En fin Que es bastante gracioso El mapa por cierto Y bueno Es un detalle especial Que me haya dedicado Con motivo de mi cumpleaños Lo cierto es que por aquí Si hubiera tenido ordenador Vamos Si no hubiera tenido problemas y tal Hubiera encendido la play Y hubiera grabado una cosa similar Si es que estuviera el mapa Teóricamente En fin Ya que estamos por aquí chicos Vamos a ver si Ahí va No, 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 no Yo quiero rematarle de hostias Por aquí El compañero aquí Se lleva de hostias No, no, no En el último segundo Se lleva de hostias Vale Muy bien Muy bien En fin chicos Por aquí La explosión final Y encima se suicida el compañero Y exactamente La partida se nos ha acabado Por encima No, espérate Bueno, la partida todavía No se nos ha acabado chicos Es normal Hemos pedido un pelín en el servidor Imagino que tardará sus segundos Que ya nos ha pasado más de alguna Que otra vez Y en este caso chicos Como ya sabéis Bueno, pues Seguimos rebatando por aquí Si es que las bajas No se si contarán Estoy viendo por aquí Que hay gente que se está matando propiamente Pero No se si las bajas cuentan o no Vale, yo me acabo de suicidar Soy muy gilipollas Y si, cuentan las bajas ¿Qué demonios está pasando? Llevamos con la partida Cinco minutos Así O sea, cinco minutos Que todavía no nos va Oye, que empiezo a pensar Que los servidores de GTA Esta vez la hemos hecho gorda, eh Esta vez la hemos hecho gorda Y al completo Fijaros que la partida Ya nos ha ido mal de por sí Pero es que en esta no En esta ya es especial chicos ¿Veis vosotros algún lag Respecto a los coches o camiones y tal? No Se supone que no hay ninguno O sea, en este caso Están circulando todos Pero el servidor La máquina como tal Está chutada O sea, que no va Que no va chicos Efectivamente Se supone que esta partida No tendríamos que haber terminado En tela de tiempo Y hemos hecho como Casi el doble o triple de bajas Tranquilamente Joder Es que chicos Fijaros un momento esto Que es bastante increíble Si te pones a recapacitarlo De que los servidores Hayan Bueno, hayan dejado de funcionar De esta misma manera Seguimos jugando chicos Pero parecer Bueno, al parecer, perdona La actividad no se termina O sea, sea como sea Podemos seguir por delante Podemos seguir matándonos Tranquilamente Y el servidor sigue petado Como siempre En fin Que por aquí a coleccionar bajas Porque otra cosa Es que no creo que vayamos a hacer Por mi me parece algo perfecto Joder Y es que tío Spawneas encima de un camión con leños Spawneas encima de un conjunto De cadáveres por aquí Normal que se haya petado Es que me parece Lo más normal del mundo Incluso cuando respawnea un usuario Simplemente le meten Un lanzagranatas por el culo Así que ya teniendo esto en cuenta chicos Y teniendo en cuenta De que el servidor aquí Tiene que estar jodido Pero jodido Jodido de verdad Chicos Hoy hemos petado los servidores De GTA V Literalmente O sea Hoy hemos cumplido Nuestro objetivo De la vida Vamos De prácticamente todo Rockstar Game Porque Eh Wow Tiene tela de que incluso Los camiones se pasan Por los huevos Las físicas Se supone que ese camión No puede atravesar Esto 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 Coño Que actúa como barrera Que nadie de nosotros puede pasar Ni siquiera por los putos huecos Wow Chicos Ahora en serio Acabamos de cargarnos Oficialmente Los servidores de GTA V Al menos en esta partida O sea Acabamos de hacer un engorro Que no veas Porque por aquí Me parece que es una de las partidas Si no recuerdo La que más Bueno si Si la que más Masiva de todas Hombre Los espectáculos más preciosos Que podemos ver en GTA V Hombre Llegar al Bueno alcanzar tal grado De bestialidad Es que mira Incluso los putos Peatones Vamos Cuando no son los jugadores Son los peatones Que te intentan atropellar Te intentan matar y tal Y lo cierto es que por aquí Es algo precioso chicos Es que el servidor no va Ni siquiera Va con tanto lag Que necesitas dos lanzacohetes Para cargarte al compañero En fin chicos Joder Y esto es que De verdad Las físicas Y la inteligencia artificial De este servidor No van O sea La gente Son conductores idiotas Que simplemente aceleran Se atrasan Bueno Me vais a decir vosotros Que no hemos hecho Lo de este del año Vamos No hemos hecho Simplemente la partida De la Joder Wow Esas físicas Tío Esas físicas Que me atraviesan Los camiones Como os he dicho antes Completamente la barrera Enfrente de nosotros Y es que Luego se piran Corriendo tan tranquilos Pero es que aquí Son más cadáveres Que se empiezan a amontonar Son más personas Más camiones Más de todo Que se empieza a amontonar Y esto es la hostia chicos Esa primera Yo creo que no va a terminar Acabamos de joder Los servidores de GTA V Al menos de este mapa Que huevos tenemos chicos O sea La mejor crew De toda la vida O sea Vosotros diréis algo Pero es que Ningún otra crew de GTA Capaz de armar esto De verdad chicos Increíble En fin Que un saludo enorme A todos vosotros Ya deis cama Porque madre mía Que logro tan Grande has desbloqueado En fin Que un saludo muy grande chicos Y en fin Espero si os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil